Hola, buen día. Soy el Dr. Luis Quiñones. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Quiero hablarles hoy día de un producto, de un producto nuevo, un producto de origen nacional, de una planta nativa que se llama Colonia Fraile y que tiene una actividad anticancerígena, antineoplástica e investigada por nosotros. Antes que todo, les quiero contar algo acerca de mí. Yo soy bioquímico, egresado de la Universidad de Chile, con un posgrado en dicha universidad y también en el extranjero. Desde hace algún tiempo, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, me he dedicado al ámbito de la farmacología, en donde hemos desarrollado una serie de estudios, en donde además hacemos docencia y hacemos investigación. Y en este proceso de estudio hemos analizado diferentes productos, ya sean fármacos conocidos o fármacos de origen natural, con estudios que involucran animales, que involucran seres humanos. Yo dirijo actualmente un laboratorio de investigación respecto a estas temáticas, que está compuesta por un grupo de profesionales importantes de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, multidisciplinario como se denomina. Este grupo de trabajo está constituido por profesionales bioquímicos, químicos, químicos farmacéuticos, médicos, tecnólogos médicos, enfermeras, veterinarios, etc. Y este grupo, que además es muy especializado, con posgrado, con magisterio, con doctorado, ha aportado desde diferentes puntos de vista el análisis de numerosos estudios con diversos medicamentos y, en particular, con este medicamento nuevo. Les quiero contar entonces la historia de este producto que nace de una planta, una planta chilena del norte de Chile y que parte en realidad con una iniciativa del año 2000 de los señores Edmundo y Carlos Queveo, dos hermanos, dos esforzados trabajadores chilenos, que provienen de una familia de origen humilde, que observaron por mucho tiempo que una planta milenaria del norte de Chile tenía algunos efectos terapéuticos. Crearon una empresa, una pequeña pyme, que se denominó Naturaleza y Fe, haciendo alusión a su origen, a sus creencias y pensando que este producto puede ayudar a muchas personas, a muchos pacientes. Esta planta, como bien les he dicho, es una planta del norte de Chile, que se encuentra en otros países y en otras latitudes también, pero mayormente en el norte de Chile. El nombre común es coronilla de fraile, también se le llama manca paqui, pero en realidad su nombre científico es Encelia cannesens lam. Esta planta es endémica, es decir, se encuentra en todas las zonas del norte, es subarbustiva, es un arbusto pequeño, perenne, es decir, se mantiene todo el año, con un tallo de color verde, verde plomiso, y que tiene unas hojas alargadas, pesioladas, que se llaman, de 3 a 7 centímetros de largo. Las partes de la planta que son útiles en general son las hojas y el tallo. No hay muchos estudios acerca de las flores, pero las flores también podrían tener utilidad terapéutica. A partir de esta planta, y como una de las primeras aproximaciones de investigación de los hermanos que veo, se realizó un extracto, una infusión, tipo bolsitas de té, que se empezó a comercializar, con objetivo de generar bienestar en personas que estaban con patologías postradas o que sentían alguna patología en un estado bastante avanzado o terminal. Y a partir de ese producto, se empezaron a observar algunas evidencias de otros efectos terapéuticos, como sus características para hacer un excelente diurético, por ejemplo, como ocurre con muchos té, pero en particular este extracto generaba esa alternativa. Así, el año 2007, llegaron a la Universidad de Chile, a mi laboratorio, a contarme la historia, a decirme cómo ellos pensaban que este producto podía tener propiedades terapéuticas y podía tener un beneficio para la población. Pero que necesitaban respaldo, respaldo científico, respaldo reconocido, de modo de que pudiesen, en un tiempo prudente, obtener un producto de esta planta. Es así como decidimos apoyarlo, decidimos iniciar todo un protocolo investigativo, obteniendo a partir de la planta un extracto. Y con ese extracto, empezar a hacer algunos estudios. E hicimos un primer estudio. Y ese primer estudio fue en células, en células tumorales, para observar lo que los señores que veo señalaban sería el mayor potencial de esta planta. ¿Cuál era? Como anticancerígeno. Ellos creían firmemente en este producto y en su potencial anticancerígeno. Hicimos ese estudio en células tumorales e interesantemente observamos que el producto tenía un efecto. Tenía un efecto de antiproliferación. ¿Qué significa esto? Significa un efecto para reducir la velocidad de división de las células en un proceso tumoral, en un cáncer, las células se empiezan a reproducir descontroladamente. Y si encontramos un producto que sea capaz de controlar ese descontrol, podemos encontrar un antineoplásico o un anticancerígeno, como ustedes quieran llamarle. Con esa primera evidencia, entendimos que el producto sí efectivamente podía tener un potencial terapéutico y decidimos hacer todo un camino de mayor investigación. Decidimos acompañar a los señores que veo en todo este proceso y decidimos, además, brindarle la protección intelectual que esto significa. Esto es, decidimos ayudarles a escribir una patente en propiedad industrial para que ellos tuvieran ese respaldo de que el producto o la idea del producto la habían generado ellos. Patentamos ese producto y registramos la marca la marca denominada Q3 Inicia. La Q alude a el apellido de ellos que veo e inicia porque ellos iniciaban filosóficamente y románticamente un camino hacia la investigación de un producto natural que ellos tenían mucha fe y mucho cariño producto de toda la historia familiar y la historia local de su comunidad en el norte. Los invito entonces al siguiente video donde les mostraré todos los estudios que hemos hecho in vitro, es decir, en laboratorio, en células, en animales y que dan respaldo a la primera etapa de todo esto de los estudios de este producto. Así que nos vemos.